Bueno, cordial saludo, mi nombre es Luis Francisco Fajardo, soy el docente de tecnología del colegio La Salle Villa Vicencio y también apoyo el club de robótica educativa de esta institución. Bueno, podría definir a la robótica educativa como una herramienta o un espacio pedagógico multidisciplinar en el cual se puede desarrollar diferentes habilidades y capacidades que permiten a los estudiantes y a los niños y jóvenes ser competentes en el siglo XXI, aportando a una formación significativa e integral. Algunas de las habilidades que trabajamos desde robótica educativa son el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación, la autogestión y el pensamiento computacional. En pocas palabras, la robótica educativa se convierte en un espacio de innovación tecnológica donde desarrollamos habilidades mientras nos divertimos.